Que tengo la cara cansada a la mesa con baba y afili de fresa Acá nadie duerme si el sueño no viene, se graba fumando la pieza Sabe lo que le gusta a ella, la cara del niño promesa Mi mamá en casa que reza, fuerte sin hacer pesas Porque paga mi ritmo distinto, tan único Ellos bailan un tiktok y hay gritos del público Cinco de la mañana no hay pánico, tu vecino se esconde en el ático El barrio esperando que corone por eso me dan la cola y mientras estoy cocinándolo Cosí no